Una mujer de 80 años murió al ser atropellada por una cúster conducida por un chofer con 16 infracciones en su récord. La víctima salía del hospital de Coyique de visitar a su nieto. El conductor de la cúster dice que estaba muy oscuro y que no vio cuando Julia Paco Arapa de Machaca, de 85 años, cruzó la pista frente al hospital de Coyique y la arrolló. Los frenos se te vaciaron, 5 o 1, en la vida me va a ir los frenos, pero es una señora de 80 años, esa pregunta, hermano. Amigo, los trascentes que estaban en la zona dicen que usted iba a dar acceso a velocidad. Señores, hay testigos, el carro está lleno, por favor. Sí, ella ha venido, ella cruzó la primera pista. Yo cuando fui estaba, me volví tirada en la mitad de la pista. Ya había cruzado y la policía me dice que ha sido de exceso de velocidad. El chofer Obed Mondragón tiene 16 infracciones, la mayoría graves y muy graves hasta con suspensión de brevete, pero seguía conduciendo sin restricciones un vehículo de transporte público. Doña Julia Paco Arapa, que solo hablaba quechua, tenía 3 hijos, 5 nietos y 2 bisnietos. Ella fue a visitar al hospital Bernales de Coquique a Jorge Bruno Machaca, su nieto. El muchacho, el pasado 10 de diciembre, mientras pintaba un hostal en compañía de su amigo John Linares Flores, rozó unos cables de alta tensión y los dos se electrocutaron. Jorge Bruno Machaca quedó con muerte cerebral y postrado en cama, mientras su compañero tiene quemaduras de 80% de su cuerpo y le tuvieron que amputarle una pierna. La abuela fue a verlos. Crió a mi primo que está en coma, ¿no? Ella dijo, yo debería estar en reemplazo de mi nieto. El seguro cubrió el sepedio, pero la familia ha quedado destrozada. Ausentes están Víctor Bruno Machaca, quien se aferra a la vida, mientras se fue para siempre la dulce abuelita Julia.